Amar, amar, amar Amar de cara al sol sin esconderse Amar como ama el niño sus juguetes Amar como ama el pájaro su nido Amar, amar la flor, amar el trigo Y tu cintura fresca de rocío No puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando Amar, amar es dar la vida cada rato Amar, amar es no hacer trampa, es dar la cara Amar, amar es el jugarse por su juego Amar, amar como te amé y tú me amaste No puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando 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 Amar amando Amar amando Gracias.